como les decía ¿qué hicimos acá? hicimos lo que es definición de estado, ¿qué es lo que sigue después? lo que sigue acá yo debo acá encontrar el inciso A, B, C y D comenzamos acá con el inciso A me pide lo que es el flujo calórico acá del evaporador, así que acá lo que hago es aplicar la primera ley ¿en dónde? dentro del evaporador por lo tanto acá aplico esto, esta fórmula acá, voy a copiarla y ponemos acá primera ley del SAEF ¿en dónde? en el evaporador ponemos eso ahí y bueno, como les decía ¿cómo trabaja acá el evaporador? eso hemos visto en termodinámica, ¿no? primero, el tema del trabajo siempre se expresa el trabajo potencia, ¿por qué? solamente hay tres dispositivos que tienen trabajo, la bomba el compresor y la turbina todos los demás dispositivos no tienen trabajo entonces acá, ¿qué es lo que decimos? trabajo potencia vale cero después lo siguiente energía cinética esto siempre se desprecia ¿por qué? solamente hay cuando existe velocidad o existe un cambio de diámetro en la tubería cosa que en un ciclo nunca hay velocidad y energía potencial acá igual siempre cero ¿por qué? porque esto es cuando hay un cambio de altura en un ciclo nunca cambia de altura así que esto igual se desprecia ¿y qué me queda acá? me queda lo siguiente acá se ve lo que es el flujo calórico es igual al flujo másico por el cambio de qué? el cambio de entalpía ahí tengo eso y veíamos reemplazando ahí serían las entalpías del estado 1 y 4 ¿no? exactamente entalpía de salida entalpía 1 entalpía de entrada entalpía 4 entonces acá ¿qué es lo que digo? así que acá digo lo siguiente entalpía de salida que es entalpía 1 vemos acá entalpía 1 menos entalpía número 4 menos entalpía 4 y acá reemplazamos los datos ¿no? porque el flujo másico es lo mismo constante para todo así que acá decimos que el flujo calórico del evaporador a ver si así que acá mejor pongámoslo esto ahí ya y esto que sería acá lo que es este flujo copiemos ponemos acá y acá lo que es el evaporador el evaporador perdón el evaporador creo que no está ahí en las formulitas que no pasaste creo el año pasado ¿no? de la álbola compresor y esas cosas creo que no estaba en forma más simplificada lo que les pasó creo que era esto acá ¿no? compresor de termo no es que nos pasaste válvula aquí centálpica todo ahí no el evaporador en sí es como es como lo que es la caldera similar solo que acá se llama por ahora bota o por saturado ¿no? en sí no está en todo eso ¿no? pero va el ciclo ¿no? entonces acá reemplazamos de cuánto el flujo másico que había el enunciado me decía el 0,05 kilogramos de cada segundo entonces acá colocamos flujo másico 0,05 la unidad kilogramos de cada segundo y después sigue lo que es entalpía 1 menos entalpía 4 entonces acá en entalpía 1 ¿cuánto vale? entalpía 1 246,36 muy bien y entalpía 4 ¿cuánto vale? entalpía 4 un valor de 87,83 y la unidad ¿cuál es su unidad? su unidad esto bueno acá es kilojoules sobre cada kilogramos ¿qué significamos acá? kilogramos con kilogramos ¿qué me quedan? kilojoules sobre segundo que es igual a kilowatts se simplifica eso se simplifica esto y esto acá ¿cuánto sale? si lo pueden calcular 7,93 7,93 ¿no? su unidad esto es kilojoules sobre cada segundo o también conocido como kilowatts o kilowatts que es lo mismo ¿no? depende de ustedes cómo quieren decirlo da igual ese es lo que es el inciso el inciso A por lo tanto a ver la respuesta esto acá este cuadrito pongámoslo acá el evaporador sería esto muy bien después ¿qué más me falta? el siguiente determina la potencia del compresor hoy ya le expliqué lo que en la clase un compresor acá en un ciclo siempre trabaja adiabáticamente siempre siempre no hay cómo pelarlo en todo el ciclo trabaja adiabáticamente a no ser que el enunciado te diga lo contrario así que acá aplico de vuelta la primera ley ¿en dónde? en el compresor de un por lo tanto esto acá voy a copiarlo acá ponemos primera ley del compresor del compresor y acá sigue la fórmula tal cual entonces acá como decía en un ciclo siempre trabaja adiabáticamente el compresor ¿qué hacemos acá? el calor o el flujo calórico se desprecia ¿qué más aparte? acá lo que es el tema de energía cinética no hay velocidad se desprecia energía potencial se desprecia ¿qué me queda acá? potencia es igual al flujo másico por el cambio de entalpía ¿no? entonces acá esto acá voy a copiarlo y lo ponemos acá de color negro y sin el relleno bueno me quedé eso ahí acá dice lo que es cambio de entalpía ¿cómo que hace el cambio de entalpía? salida menos entrada ¿cuál es acá la salida? salida 4 1 y 2 no 2 menos 1 salida 2 entra 1 así que acá ponemos lo que es entalpía 2 menos entalpía 1 entalpía 2 menos entalpía 1 entalpía número 1 entonces muy bien pero acá ¿qué hay acá? está negativo acá afuera ¿no? si ustedes pueden ver entonces ¿qué se hace acá? ¿qué se sugiere hacer? se sugiere multiplicar por menos 1 para que ese negativo desaparezca y se vuelva positivo ¿no? de todas formas multiplicar acá por menos 1 ¿qué me quería acá? hay dos formas si esto acá desaparece ustedes pueden colocar el negativo acá eso está bien ¿no? o también pueden cambiar esto ustedes pueden colocar acá lo que es entalpía 1 menos entalpía 2 ¿está bien colocarlo así? ¿una forma? ¿es correcto? o también si ustedes quieren pueden como les decía hacer esto ¿no? ambos son válidos al multiplicar acá por menos 1 esto acá desaparece y acá aparece el negativo o sea ambos entonces ¿cómo quieren trabajarlo? ¿como esto? ¿como eso? igual se da lo mismo ¿no? no, no literal le da lo mismo el de signo sí vamos a lo mejor como me gusta así como el de arriba ya entonces acá multiplicarlo hacemos este cambio reemplazamos los valores flujo básico 0,05 kilogramos el de cada segundo esto acá se mantiene entalpía 1 menos entalpía 2 ¿cuánto es la entalpía 1? entalpía 1 246,36 acá reemplazamos esto acá entalpía 2 ¿cuánto entalpía 2? entalpía 2 es 286,69 286,69 ¿no? ya y nada más entonces esto acá si ustedes lo pueden calcular su unidad acá va a ser kiloyoules de cada kilogramos menos 2,02 ya esto era ahí y acá simplificamos la unidad que me queda kilowatt ¿no? o kiloyoules de cada segundo que es lo mismo kilogramos con kilogramos se va y me queda la potencia la potencia es igual a ¿cuánto? menos 2 ¿no? menos 2,02 coma 0,02 kiloyoules sobre cada segundo o también conocido como kilowatts que es lo mismo ¿no? ¿y por qué es negativo? porque lo que es el compresor siempre consume lo que es trabajo o potencia ¿no? o sea acá ustedes ponen eso ahí esto ahí y nada más es el inciso B ¿qué falta ahora? la eficiencia isoentrópica al compresor hace referencia al rendimiento que tiene este compresor ¿cómo encuentro acá el rendimiento? para encontrar acá el rendimiento hay que asumirlo como un como si fuera ideal para encontrar el estado del rendimiento ¿no? por lo tanto acá lo que hacemos ¿qué sería? hacemos un estado ideal este estado de acá por si acaso es su estado real esto de acá es su estado real yo acá lo que hago es un estado 2 ideal entonces acá bueno en la parte de acá acá hago un estado 2 ideal ideal entonces acá pongo lo cuando es un estado ideal ¿qué se pone acá? se pone lo que es una coma arriba ¿no? algo así o también otros le ponen lo que es una letra I pero mejor ponemos la letra coma eso hace referencia que este estado acá es un estado ideal no es su estado original estamos asumiendo un estado ideal para encontrar de cuánto es su rendimiento que ocupa ¿no? por lo tanto acá el estado ideal ¿qué es lo que hago? la presión se mantiene la presión acá es de 0,8 tal cual ¿no? entonces acá ponemos lo que es la presión 2 que es igual a 0,8 a lo que dice todo bien y acá va a cambiar si yo asumo que es un estado ideal o que es un ciclo ideal ¿qué es lo que decíamos cuando es un ciclo ideal? ¿cómo trabajaba el compresor si era ideal? era isoentrópico siempre que es un ciclo ideal o no medía el rendimiento se asume como isoentrópico ¿no? que es la entropía constante así que acá ¿qué es lo que digo? entropía 2 es igual a entropía 1 pongo acá entropía 2 ideal ¿es igual a qué? es igual a la entropía número 1 entropía número 1 ¿y de cuánto acá es tu valor de entropía 1? entropía 1 ¿cuánto vale? 0,9724 muy bien esto acá lo voy a copiar en la parte de acá ¿y qué más hago ahora? dijimos lo siguiente siempre acá de lo que sale el compresor siempre es vapor si acá entró vapor recalentado ¿acá qué salía? vapor recalentado por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? este estado 2 ideal igual es recalentado ¿yo debo entrar con qué? con esta presión y con esta entropía ¿a dónde? entro a tabla de vapor recalentado y saco la variable ¿no? sacamos lo que es acá la entalpía ideal por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? entro a la tabla ¿qué? a la tabla A13 ¿no? así que acá decimos lo que es la tabla A13 muy bien esto acá tabla A13 y sacamos la entalpía vamos a la tabla A13 A13 acá tabla A13 y buscamos ¿cuánto? buscamos 0,8 sería 0,8 que está por acá 0,8 muy bien esto acá borrémoslo y ahora ¿qué es lo que busco después? yo debo buscar acá lo que es la entropía ¿cuánto? 0,9724 así que acá en esta columna acá voy a buscar acá busco lo que es 0,94 por lo tanto ¿qué puedo encontrar acá a lo cercano? 0,9480 ¿yo cuánto quiero? quiero encontrar 0,9724 ¿no? 0, bueno para esta entropía ¿de cuánto es su entalpía? su entalpía es 276,45 perfecto pero para lo que es la entropía es 0,9802 ¿de cuánto es su entalpía? 286,69 así que acá hacemos lo que es la interpolación en la tabla A13 hacemos lo que es la famosa interpolación entonces esto acá pongamos a la tabla bueno acá como anexado algo ahí eso ahí y eso ahí perfecto entonces acá ¿qué es lo que decimos? de la tabla la tabla A13 hacemos lo que es una interpolación interpolación y con esta acá la interpolación debo sacar lo que es el tema de la entalpía 2 acá lo que hago es saco la entalpía 2 ideal ¿no? entalpía 2 ideal que es igual y hacemos por calcular bueno esto acá copiémoslo como se encuentra y lo ponemos acá interpolación ¿qué tengo acá? si puedo observar tengo lo siguiente 0,9480 acá pongo eso 0,9480 por si acaso acá es lo que es entropía y acá se ve lo que es entalpía entropía versus entalpía y acá ¿qué tengo? ¿de cuánto es la entalpía para 0,9480? es igual a 276,45 276,45 lo siguiente a 0,9802 acá 0,9802 ¿de cuánto es su entalpía? 286,69 ¿no? 286,69 y yo quiero encontrar ¿cuánto? 0,9724 que es igual a X ¿no? y sacamos X es la entalpía 2 ideal eso 284,21 muy bien 284,21 ¿no? ese es el valor de X y este es lo que es la interpolación acá ponemos 284,21 la unidad y los joules de cada kilogramos esto acá sin color y ahí no esa no ya muy bien ahora ¿qué sigue acá? me pide como decía el rendimiento o la eficiencia isoentrópica ¿no? si yo me acuerdo este este formulario acá de resumen voy a fijarme cuál es la fórmula de rendimiento del compresor ¿no? acá lo que hago es buscar encontré el compresor muy bien ¿cuál es la fórmula de rendimiento? se encuentra acá esa fórmula el rendimiento o la eficiencia que es igual por si acaso acá es la entalpía de salida ideal menos entalpía de entrada entalpía de salida real menos la entalpía de entrada si quiero hacer en función a la entalpía pero si quiero hacer en función al trabajo potencia lo haría con esta fórmula acá ¿no? ideal sobre real ¿no? pero hagámoslo en entalpía que es lo más común que hay ¿no? entonces acá ¿qué es lo que digo? lo que digo acá sería lo siguiente ¿dónde estamos? estamos acá perfecto así que la fórmula ¿dónde está? busquemos letra acá ecuación el rendimiento o la eficiencia que es una letra n aquí es igual hagamos en función a la entalpía dice entalpía salida ideal menos entalpía entrada sería acá lo siguiente entalpía 2 ideal entalpía 2 menos menos entalpía de entrada que es la entalpía número 1 entalpía 1 perfecto abajo que es lo que es entalpía 2 real menos entalpía de entrada ¿no? que es entalpía 1 así que pongo acá entalpía 2 normal y esto acá es una fórmula ya establecida de acá lo que hacemos es reemplazar los datos y tengo el rendimiento o la eficiencia del compresor ¿no? esto acá es sin glosor de color negro y comencemos la entalpía 2 ideal ¿cuánto vale? 284,21 entalpía 1 ¿cuánto vale? entalpía 1 tiene un valor de 246,36 ahora entalpía 2 real ¿cuánto vale? entalpía 2 real 286,69 ¿no? menos entalpía número 1 ¿cuánto valía? 246,36 si ustedes lo pueden sacar esto acá ¿cuánto sale? la respuesta 0,93 85 ya entonces ese es el valor de la eficiencia o el rendimiento esto está como se encuentra en número si yo quiero llevar esto acá porcentaje ¿qué es lo que hago? se multiplica por 100 y tenemos lo que es ¿en qué? en porcentaje ¿no? 100 90 90 90 es 93 93,85 exactamente acá se ve lo que es 93,85 y esa es la respuesta o sea la respuesta está correcta si ustedes lo hacen acá en número o también la pueden hacer en porcentaje o sea no dice acá en qué unidad si en porcentaje o en número ¿no? así que háganos ustedes siempre en porcentaje para ser más explícito ¿no? y acá está la otra respuesta el inciso C que es la eficiencia o el rendimiento ¿no? que se encuentra ahí ¿hasta acá alguna duda que tengan sobre eso? yo no bueno entonces sigamos con el último inciso que sería acá el tema es el coeficiente de desempeño del refrigerador o el coeficiente de operación que es lo mismo ¿no? por lo tanto si se acuerdan cuando avanzamos o cuando les mostré la primera garantía la diapositiva el COP ¿a qué es igual? ¿es igual al efecto refrigerante o es igual acá lo que es el calor del evaporador sobre la potencia del compresor o también se lo puede hacer en función ¿a qué? a entalpía o sea de ambas formas es correcto así que hámoslo con cualquiera o sea depende ambos son lo mismo ¿no? así que acá copiemos eso decimos acá la fórmula esto acá hámoslo con entalpía para hacerlo más rápido es igual entonces acá tenemos lo siguiente muy bien está ahí y bueno igual sería lo mismo entonces acá saquemos la respuesta entalpía 1 menos entalpía 4 que sería acá lo que es el tema es arriba del evaporador entalpía 1 ¿cuánto vale? entalpía 1 tiene un valor de 246,36 entonces acá reemplazo eso menos entalpía 4 ¿de cuánto entalpía 4? entalpía 4 tiene un valor de entalpía 4 87,83 eso vale ahí ahora entalpía 80 como 84 3 83 83 ya entonces sigue lo que es entalpía 1 menos entalpía 2 entalpía 1 es 246,36 menos entalpía 2 entalpía 2 acá por ese caso entalpía 2 real no ideal real ¿por qué hice acá un estado ideal? hice un estado ideal para encontrar de cuánto es el rendimiento o la eficiencia ¿no? no se ocupa ese valor ocupa acá la entalpía 2 real que es 286,69 ¿no? 286,69 y con esto acá si ustedes lo pueden calcular me dicen ¿cuánto es su valor? 3,93 ya entonces acá decimos lo siguiente el valor es igual a 3, y ahí acaba ese coeficiente de operación o de funcionamiento que es lo mismo ¿no? ¿alguna duda sobre esto? para que hagamos el siguiente también podemos verificarlo si quieren con lo que es flujo calórico harán la división del esto sobre esto haríamos lo mismo 7,93 sobre 2,02 capaz varían decimales ¿no? pero a ver no lo mismo va a ser un decimal digamos 92 no sé si crees es lo mismo o sea no hay problema si te quieren pueden hacer lo que es el flujo calórico del evaporador sobre la potencia en realidad es lo mismo no cambia nada entonces eso por si acaso ¿cómo? porque acá es un ciclo normal o sea un ciclo estándar de 4 cuando damos un ciclo de doble etapa ahí si ya no podemos hacer lo que es con eso hay que tomar en cuenta ambos compresores pero como acá estamos con un ciclo básico así de acá ¿no? ¿alguna duda para que hagamos lo que es el otro problema? pero tranquilo creo que soy la única que estoy también sí yo creo que sí dice que la única que vas a pasar con 100 ah ya estoy harta de máquina sigamos entonces acá el último acá sería lo que es el sistema de presiones múltiples ¿por qué decimos acá sistema de presiones múltiples? porque acá ya hay tres presiones la presión del condensador la presión del separador y la presión del evaporador o sea son tres estados diferentes muy diferentes entonces acá lo que hacemos es leer el enunciado y tratar de interpretar cada bueno cada dato que tengo ¿no? entonces comencemos leyendo el enunciado y coloquemos su variable en cada uno o qué es lo que corresponde acá al lado ¿no? así que acá ¿qué dice el enunciado? me dice en un sistema de refrigeración por compresión de dos etapas ¿no? claramente primera etapa segunda etapa dos etapas ¿no? con una unidad adiabática de separación de fase líquida y vapor que acá ¿qué ocupamos? un separador que separa arriba lo que es el vapor o sea el vapor va por arriba si acá hay una mezcla el vapor bota en la tubería arriba y por abajo lo bota el líquido esa es la función del separador ¿no? separa ¿qué más dice acá? de forma adiabática por ese caso el separador y el compresor son de forma adiabática trabajan así ¿no? ¿qué más me dice el enunciado aparte? como se muestra en la figura o sea hasta acá me dice que se muestra en la figura un separador que separa líquido vapor muy bien ¿qué más dice el enunciado aparte? usa refrigerante 134A o sea que acá el fluido ¿qué sería? refrigerante 134A ¿no? entonces acá el flujo que pasa durante todo el ciclo sería refrigerante ponemos acá refrigerante R 134A ¿qué sería el flujo másico? el flujo másico pongamos bueno enciende todo el flujo acá flujo másico halo ahí ¿qué más tengo aparte? aparte tengo lo siguiente como fluido de trabajo el sistema opera el sistema acá opera el evaporador ¿con cuánto? con menos 40 grados centígrados o sea que dice acá el sistema opera con el evaporador a menos 40 grados centígrados muy bien o sea que el evaporador tiene cuánto? menos 40 ¿qué más tengo aparte en el enunciado? el condensador ¿a cuánto? a 800 kilopascales muy bien así que acá evaporador menos 40 esto pongamos en la parte de acá evaporador menos 40 muy bien hacia acá ¿qué más tendría aparte? el condensador condensador su presión 800 muy bien condensador 800 kilopascales esto acá pongamos el color verde y condensador entonces esto acá voy a colocarlo justamente acá a lo ahí perfecto ¿qué más tengo aparte? y el separador ¿a cuánto? a menos 10,1 grados centígrados esto acá es del qué? del separador ¿no? menos 10,1 grados centígrados por lo tanto esto acá pongamos por acá a lo ahí menos 10 dentro del separador ¿qué más dice el enunciado aparte? este sistema se debe proporcionar por una carga de enfriamiento ¿de cuánto? de menos 30 kilowatts la carga de enfriamiento es acá lo que es el flujo cádico del evaporador este es su flujo cádico que va dentro del evaporador entonces acá la carga de enfriamiento coloquemos esto con color no sé lila ¿qué me pide encontrar acá el enunciado? determine el flujo másico a través de cada uno de los compresores me pide flujo másico de compresor de alta como el compresor de baja ¿de cuánto es su flujo másico? por si acaso en esta parte de acá no sé cómo decirlo pongámoslo así el flujo másico o el fluido como está acá un separador acá lo que hace es botar bota por acá arriba todo lo que es el tema de vapor lo va botando pasa por acá llega acá pasa por acá y vuela acá o sea va de forma cíclica ¿a dónde? en la parte arriba en la zona alta pero también se lo puede hacer acá en la zona baja este flujo el flujo que sale por acá sale por acá entra el evaporador suba el compresor y va al separador o sea en forma cíclica acá es lo que es el compresor de baja y acá es lo que es el compresor ¿de dónde? de alta o sea va a ir así en forma cíclica ¿no? a ver ¿qué más me pide aparte? la potencia que consumen los compresores aparte el flujo másico de alta y baja me pide la potencia de este compresor y la potencia de este compresor de ambos potencia de los compresores perfecto ¿y qué más me pide aparte? me pide el cop del sistema me pide coeficiente de operaciones del sistema así que aparte de ese saco lo que es su coeficiente de operaciones ¿qué más me dice lo siguiente? el enunciado el refrigerante es líquido saturado ¿no? o sea que acá va a ver lo que es líquido saturado ¿en dónde? ¿cuál hace líquido saturado? hace lo que es el condensador por acá bota lo que es líquido saturado ¿no? entonces acá ¿qué es lo que pondría? pongo acá lo siguiente la calidad del estado 3 que es igual a 0 a ver acá pongamos más o menos no acá es calidad calidad 3 que es igual a 0 por lo tanto acá es 0 ¿no? ¿qué más tengo aparte? al entrar de cada válvula es decir por acá es calidad 0 y por acá es calidad igual a 0 acá es la calidad 5 que es igual a 0 y por si acaso acá la calidad 1 que es igual a cuánto a 1 por acá bota lo que es vapor saturado ¿no? muy bien ¿qué más tengo aparte? dice el enunciado en cada válvula expansión y vapor saturado en la entrada de cada compresor es decir por acá el compresor lo que entra vapor saturado entonces acá ¿qué entra? acá entra lo que es vapor saturado calidad 7 calidad 7 calidad 1 ¿qué más es el enunciado aparte? y el compresor ¿cómo trabaja? y su entropía o sea entropía constante ¿no? entonces más o menos ahí acaba todo ¿no? ¿les parece que hacemos este problema más tarde? ahorita sacaré el zoom y tengo una reunión más un rato podemos dejar esto acá y hacemos una clase más tarde para hacer lo que es el problema K22 y ustedes van viéndolo y si pueden hacerlo mejor y si no lo hacemos conmigo más tarde ¿te parece? yo no tengo problema no así nomás para carlos entonces quedamos eso ya ahí te les pasa lo que es la grabación junto con la diapositiva y ustedes van viéndolo para esos ciclos solamente después aplicar fórmula nada más ¿no? sí es tablet y ponen animaciones ya listo nos avisan chau chau Lenio